Un nuevo tiempo se vive en el Chocó y ese nuevo tiempo se sustenta en las raíces de una educación para el desarrollo sostenible, equitativa y asequible para toda la población diversa y vibrante del departamento. Para enfrentar los retos y desafíos que tiene esta región del Pacífico Colombiano, el Ministerio de Educación Nacional está impulsando un modelo de equidad y calidad educativa. Hacemos equipo con las secretarías de educación del departamento y del municipio de Quibdó para definir e implementar un plan de acción que permita avanzar hacia una educación de calidad. En el caso del Chocó nosotros hemos abierto nuestras puertas porque sabemos que trabajar en equipo, trabajar en conjunto es la mejor forma y la mejor herramienta para poder llegar a soluciones concretas en el sector educativo. Es trabajar por la infraestructura educativa, trabajar por la calidad en la educación y trabajar también por la cobertura pero con equidad. Creemos entonces que con esos puntos podemos ir cerrando brecha en materia educativa en el departamento del Chocó. 207 instituciones educativas oficiales, 1.214 sedes, 142.016 estudiantes. A todos ellos esta apuesta educativa acompañará los próximos cuatro años y los esfuerzos estarán enfocados en bienestar y equidad, en el acceso a la educación. Continuaremos con el censo de infraestructura educativa regional con el fin de construir el plan departamental de infraestructura. Avanzaremos en la dotación de instituciones educativas con mobiliario escolar, material pedagógico y didáctico en la región del Darien, Río Quito y Alto Baudó. Programa de alimentación escolar, cobertura universal desde 2019 en alianza con las entidades territoriales certificadas. La inversión para el 2019 será de 32.640 millones de pesos en todo el departamento con un crecimiento de 5.200 millones de pesos frente al 2018. Desarrollo integral de la primera infancia Quibdó es una de las primeras ciudades que tendrá el 100% de educación preescolar en el marco de la atención integral y será priorizado para lograr la cobertura total en atención educativa de niños y niñas de 5 años. El ministerio acompañará este impulso con acciones en torno a infraestructura, dotaciones de aulas, requerimiento nutricional según el tiempo de atención, fortalecimiento pedagógico y colecciones de literatura especializada para primera infancia. Todos por una educación de calidad. Tenemos el objetivo en común con las Secretarías de Educación de continuar mejorando procesos pedagógicos, de formación y evaluación en las instituciones educativas. Para lograr esto nos concentraremos como equipo en las siguientes líneas. Programas Todos a Aprender. Hoy el 100% de los establecimientos educativos de las dos Secretarías de Educación se encuentran priorizadas con acompañamiento situado con tutores en las áreas de lenguaje y matemáticas en la primaria. En 2019 seguiremos llegando a la totalidad de instituciones educativas, ampliando el acompañamiento a docentes desde preescolar a sexto grado. Programa de Bilingüismo. Construiremos desde el territorio un plan para el fortalecimiento del bilingüismo en el departamento, buscando mejorar las competencias de los docentes y estudiantes. Se entregará material educativo para la enseñanza del inglés a 41 sedes educativas. Los directivos y docentes son el eje de la transformación educativa en nuestro país. Por esto, en el departamento fortaleceremos las estrategias que permitan mejorar y avanzar en la cualificación docente, el reconocimiento de la profesión e intercambiar sus experiencias significativas. Actualmente estamos tratando en el marco de la política y de la realización del nuevo plan de desarrollo nacional, tratando de articular de la mejor manera la política nacional, la política departamental y la política municipal que conlleve a mejorar las condiciones de nuestros niños en el sector educativo. Esto es relevante y es importante porque podemos articular y aunar esfuerzos y poder crear sinergia y que permita que el municipio de Quibdó, el departamento del Chocó, se vean reflejados no solamente en la política nacional, sino en acciones positivas y afirmativas que generen y redunden en el beneficio de nuestra comunidad. Más y mejor educación en la Colombia rural. Construir desde el territorio da pertinencia a nuestras acciones sectoriales. Por eso, avanzaremos en la articulación con las secretarías de educación y los actores cívicos del departamento en la formulación del plan departamental de etnoeducación intercultural. Impulso de la educación superior. Chocó también hará parte de la generación E, equidad, equipo y excelencia en la educación superior pública con el fortalecimiento de la universidad pública y generando más oportunidades de acceso para jóvenes del departamento. Este es el nuevo tiempo de la educación en el Chocó, una apuesta para forjar el liderazgo pujante del litoral pacífico y de sus habitantes con educación de calidad, accesible y equitativa.